Del Desierto es una banda de rock, de metal, progresivo, que estamos funcionando el folclore de diferentes regiones del mundo, principalmente la mexicana. Nosotros, bueno, cuando cambiamos de Desert Falls a Del Desierto, buscábamos más que nada una identidad nacional. O sea, una música que se escuche en otros países y que la gente diga, eso es mejor. O sea, no viene de otro lado, no nació en otro lado. Esa música es mexicana. Bien, estamos tratando de hacer un estilo, no digamos nuevo, porque lo nuevo realmente es muy difícil de encontrar e incluso de definir, pero sí que pueda tener elementos que sean de su agrado, que estén bien mezcladas, lo que es el metal con lo que son los elementos productóricos, música popular, para que pueda ser accesible a todo tipo de público. No estamos enfocados únicamente a personas que usen el metal ni a personas que les gusten el teléfono folclórica, sino que englobe las cosas de una manera bien equilibrada para que pueda ser utilizada por todo. Del Desierto suena a México, cien por ciento. O sea, no te puedo decir que la gente como tal dice, ah, suena así, porque en realidad ni ellos saben a qué suena. O sea, cuando no se escuchan se quedan callados y no tienen que decir, porque es algo que nunca habían escuchado. Les estamos ofreciendo algo de su cultura combinado con géneros que a mucha gente no le gustan, por ejemplo, el metal. Ok, siendo un poco específicos, es un poco difícil de definir, porque México está lleno de diferente folclor, de música folclórica, de música autóctona, que son los elementos que buscamos integrar, aparte de elementos folclóricos, detalles de otras partes del mundo, como de Medio Oriente, escalas, situaciones rítmicas que nos puedan ayudar a imprimirle un estilo único a la banda. Pues, más que nada, que toda la música que hacemos nosotros es para compartirla con todos ustedes, para que se sientan orgullosos de dónde vienen, de dónde son y en dónde están. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.